Hola, hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí con un nuevo video. Les vamos a enseñar cómo se desgrana a mano. Aquí vamos a desgranar lo que son tres clases de maíz, que es maíz amarillo, maíz negrito y maíz blanco. Enseguida les vamos a mostrar ya en un traste las tres clases de maíz, esperando que les guste y contienten lo que es la naturaleza, porque esto es algo natural. Ponemos las tres clases de maíz. Hay personas que les gusta mucho ver estos videos, porque tal vez se encuentran lejos de su lugar, de su país, y esto así como logran ver, les trae recuerdos. Ajá, exacto. Y algunos que no saben, porque digamos que así como en el país de Honduras no saben que son tortillas de maíz. Me imagino que no, porque yo he escuchado que dicen tajadas, comen banano verde. Ajá, exacto. No, en todos los lugares comemos tortillas de maíz. En algún otro lado usan las tortillas de harina. Sí. En algunos lugares comen más que todo con pan francés. En todos los lados se comen maíz. Ajá. Ajá. Y miren aquí, yo desgrano con un molote, porque me cuesta desgranar así con la pura mano. Entonces se me hace más fácil desgranar así, con un molote. Le llamamos olote a esto que está en medio del maíz. Porque ya me tiene madre. Ajá. El pato el quiere, el pienso que es para él, está esperando que le demos su, su comida. Y bueno, ya es así como ya tengo listo lo que es el maíz amarillo. Aquí lo estoy meneando para que caiga todo lo que es el tamo, el polvillo que guarda el maíz. Ahora lo voy a vaciar aquí a este recipiente. Y enseguida se lo vamos a mostrar, ya cuando tengamos las tres clases de maíz. Me he hecho a mí, me he sacado. Me he hecho a mí, me he hecho a mí, me he hecho a mí. Bueno, y ahorita nos falta solo lo que es el maíz blanco. Bueno, y ahora ya estamos desgranando lo que es el maíz blanco. Aquí nos encontramos también con los pollitos y los patos que acargan hambre. Vienen a ver si cae un poquito de maíz. Esto está duro, lo que pasa es que este está algo húmedo aún. Porque como es el que se acaba de cortar, de tapizar, entonces por eso todavía está duro para desgranarlo. Ahora los otros como ya se asolearon un poco, ya están más suaves. No, mira, amigos, que me estoy riendo porque me acordé de algo. Dice que anterior, parece que fue verdad, Suseli. Tenía olotes así tirados y me levanté y caí con costada. Por eso me estaba recortando, porque ahorita que dejé vacío este, me recordé que me caí. No aguantaba la risa. Pero ya se me pasó. Bueno, y aquí ya sacudimos el último maíz, que es el maíz blanco. Bueno, amigos, y así es como les vamos a presentar aquí lo que son las tres clases de maíz. Y así es como les presentamos lo que son las tres clases de maíz. Este es el maíz negrito, maíz amarillo y el blanco. Bueno, amigos, y así es como esperamos que les guste este video. Nos sigan apoyando, sigan suscribiéndose, dejándonos sus comentarios, dándonos sus likes. Y esperamos también que se encuentren bien bendecidos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.